¿Quién no recuerda a Copito de Nieve, el único gorila blanco del mundo que fue uno de los iconos de Barcelona? Os vamos a contar su historia y al final tendréis una anécdota y una noticia que os va a impactar. ¡Empezamos! Esta historia empieza en 1958, cuando Jordi Sabaté y Pi fue contratado por el zoo de Barcelona como conservador del nuevo Centro de Adaptación e Investigación de Icunde, situado en Barca, en Guinea Ecuatorial. Allí empezó sus investigaciones de campo, que lo llevarían a ser considerado una autoridad mundial en el estudio de primates en estado natural. El centro se ocupaba de aclimatar a los animales para posteriormente trasladarlos a los zoos de medio muro. La burguesía barcelonesa hacía años que estaba en la zona explotando plantaciones de café y cacao, ya que sus empresas no pagaban arenceles por ser Guinea territorio español. Félix Millet, que será con el tiempo presidente del Orfeo Catalá y posteriormente condenado por apropiación indebida de los fondos del Palau de la Música, pasaba largas temporadas en la colonia guineana porque su abuelo tenía allí la empresa calce. Solía frecuentar el club de tenis de baza y allí se entretenía tocando el saxo con el grupo Banana Boys. Todos los zoos europeos estaban ansiosos por recibir gorilas, a pesar de que por cada cría que recibían se mataba a toda la manada. El Columbus de Ohio fue el primer zoo que tuvo la suerte de ver nacer un gorila en cautividad. El 1 de octubre de 1966, Benito Mañé, de la etnia Colmillo, agricultor de una plantación bananera, mató a una familia de simios que estaba echando a perder su cosecha. Agarrado a su madre muerta se encontró a una cría de gorila. ¡Era blanco! Lo tuvo cuatro días en su casa hasta que se decidió a venderlo al nuevo centro de adaptación de Ikundi. Este gorila me lo trajeron a mí para vender. O sea, que ellos lo que querían era dinero. Yo les dije que, bueno, que si me lo dejaban, yo miraría de salvarlo. Si se salvaba, se lo pagaría. Y si no, les entregaría el cadáver. Y es así como Jordi Sabaté y Pi lo compró por 15.000 pesetas. Tras un mes de adaptación, lo trasladó a Barcelona, donde lo crió en un principio el veterinario del zoo, Román Luera, y su esposa María. Lo tenían en casa y lo trataban como un bebé. Incluso se lo llevaban de vacaciones. María recordaba con lágrimas cuando tuvo que despedirse de Copito, cuando lo llevaron al zoo definitivamente en 1967. Yo le enseñé a comer jamón york. Comía yogur. Le había dado Coca-Cola. Cuando le reñía le decía, y ahora vete. Me decían que le hablara en castellano porque tenía que ir con todos. No te quiero, vete. La fama del pequeño gorila creció rápidamente. Ese mismo año fue portada de National Geographic. Este es Copito de Nieve, el singular gorila blanco, a quien sus cuidadores obsequian con un recorrido por el zoo que pronto será su morada permanente. Al gorila blanco se le conocía como Unfumu, que significa blanco. Será en el zoo que se le cambió el nombre por Copito de Nieve. Fluquet de Neu. Tras la independencia de Guinea, la última colonia española, casi todas las factorías salieron del país. Muy pocas se quedaron. Como Colacao. Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Jordi Sabaté también vino con el resto de expatriados. En Barcelona empezó su etapa como conservador del Departamento de Climates y del Terrario del Zoo. Recibió una beca de la National Geographic Society para continuar sus estudios de primatología en Ruanda, en los montes Virunga, donde Dian Fossey estudiaba a los gorilas de montaña. Al acabar su beca volvió a Barcelona como profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Barcelona, donde introdujo por primera vez la asignatura de Etología. El zoo de Barcelona buscó una compañera para Copito y este se convirtió en una espalda plateada, el macho de la manada. Fue padre de seis descendientes vivos, ninguno de ellos albino. Hace poco tiempo que se ha descubierto por qué Copito era blanco. Fue concebido por tío y sobrina, ambos llevaban el gen del albinismo. En 2001 se les detectaron cáncer de piel y cataratas. Su enfermedad fue una gran conmoción en todo el mundo. Se había convertido en todo un símbolo de Barcelona. Todos los niños habían ido por lo menos una vez al zoo a verlo. El 24 de noviembre de 2003 se le practicó la otanásica. Había tenido 21 hijos, 11 nietos y 3 bisnietos cuando murió. Prácticamente toda su vida había vivido en el zoo. Se tomaron moldes de su cara y de sus manos para hacer una estatua que nunca se hizo. Y sus restos fueron repartidos para que la ciencia pudiera estudiarlos. Los huesos y la piel se llevaron al museo de ciencias naturales. El cerebro y los ojos se conservan en la facultad de veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y sus testículos los custodia al Institut de Sheuss. Sus vísceras se incineraron. Y se enterraron junto a unas semillas de un árbol africano que nunca llegó a germinar. Además unas reformas del zoo taparon el lugar donde fue enterrado. Y de las tatuas nada de nada. Y para finalizar esta historia, la anécdota y la noticia. La anécdota. Ya en 1933 la película El hijo de Kong sentaba a el hijo de King Kong como un gorila albino que medía el doble de un ser humano y se llamaba Lidl Kong. Y la noticia, no hace ni dos meses que el zoo de Praga ha anunciado el nacimiento de un mono albino. La anécdota. La anécdota. Gracias por ver el video.